¡Ey! ¿Qué hondita banda yotadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xobis, joven, trayéndole un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy continuamos con las nuevas aventuras del Xobis Efectivamente papayines, y pues bueno, recuerden que en el capítulo anterior habíamos encontrado lo que era diamante Por lo cual el día de hoy lo que queremos hacer es poder regresar a lo que es la casa Para poder dejar todo lo que ya conseguimos en esta cueva Así es de que el día de hoy es un capítulo que va a ser un poquito entre comillas aburrido Porque lo que vamos a intentar va a ser salir de lo que es esta misma cueva papayines Así es de que muy bueno, bueno, a ver, a ver, a ver Así es de que, pues bueno, mi buen querido y amigo Xavid Aquí nos está y nos va a ayudar a poder salir lo que es de esta cueva Y de esa forma poder dejar lo que es el diamante Y de, oh, a ver, antes, antes de irnos, antes de irnos de lo que es la cueva Tenemos que ir a picar todavía lo que es otro poco de obsidiana Así es de que, bueno, ya consiguiendo lo que es otro poco de obsidiana Nos vamos a ir a lo que es la casa Para poder crear lo que es el cofre que necesitamos para guardar lo que es nuestra experiencia Ya que en este caso, bueno, hay que tener un poco de cuidado Porque como pueden ver en lo que es nuestra experiencia Bueno, ya tenemos 19 de experiencia Además de que ya hubiéramos tenido ahorita mínimo unos 40 o 50 de experiencia Pero bueno, recuerden que nos mataron Así es de que, pues bueno papayines Vamos a continuar con lo que es la serie O lo que son los capítulos Entonces, ok, perfecto, ¿no? ¿A dónde vamos Xavid? ¿A dónde vamos? Hay que regresar a lo que es esta parte de aquí abajo No, dijimos que ahí no había absolutamente nada Que nada más nos había quitado lo que eran nuestras antorchas Ay wey, cuidado Ok, perfecto Aquí le vamos a poner Y vamos a poner otra antorchilla por acá Hay que tener un poco de cuidado Porque recuerden que de repente sale lo que es este lava Así de que, bueno, hay que tener un poquillo de cuidado papayines Entonces, bueno En lo que picamos lo que es un poco de obsidiana Me gustaría comentarles Que ya vamos un poco mejor Carajo Que ya vamos un poco mejor En cuestión de lo que es este ¿Cómo se llama? Ya vamos un poco mejor en lo que es en cuestión de la casa Ya que prácticamente la he terminado Nada más que ahora tengo un pequeño inconveniente Bueno, la verdad es que no es pequeño inconveniente papayines Chingao, compa La cuestión es de que no es un pequeño inconveniente papayines Aquí la cuestión es de que ya está Bueno, prácticamente lo que es la casa Pues ya está, ¿no? Prácticamente la casa ya está lista Para poder irnos a vivir ahí, vaya Pero aquí la cuestión es De que yo la regué La verdad es que cometí un gravísimo error Sí, sí lo conseguimos Y yo la verdad cometí un grandísimo error Bueno, se han de preguntar ¿Por qué cometiste un error, Xavid? Bueno, cometí un error Porque resulta que como precisamente estaba haciendo Lo que era una prueba de la casa Pues bueno, la construí en otro mapa Entonces, bueno, en ese mapa Ahora resulta que no la puedo pasar A lo que es este mundo Donde estamos ahorita actualmente Entonces Entonces, papayines Pues bueno, esa es una de las cuestiones Por la cual, bueno Ahora tengo esas pequeñas complicaciones De que no podemos Este, conseguir Lo que, bueno Yo no puedo poder transferir Lo que es la casa Lo que es este mapa Estuve viendo lo que son Algunos tutoriales Estuve viendo lo que son Algunos tutoriales De cómo poder hacerlo Y la verdad es que Está un poco complicado Porque, bueno Resulta que hay un programa Que este Hay un programa Que es precisamente para eso Para poder transportar Lo que son Bueno, importar Lo que son edificios Los barcos Y todo lo que tú quieras Al mapa Donde actualmente Estás haciendo Lo que, bueno Tu serio Lo que estés haciendo Vaya, ¿no? Entonces, bueno La verdad es que Si está un poquito complicado Papayines Es lo que estoy intentando hacer De hecho, sigo haciendo Lo que son algunas pruebas Preparando lo que es Algún terreno Para que de esa forma Para que de esa forma Yo pueda Importar lo que es Ah, si la agarré Sí Ok, entonces Para que de esa forma Yo pueda importar Lo que es esa casa A este mapa Y ya de esa forma También vaya la redundancia De esa misma forma Podamos ya Llevar todas las cosas Que tenemos aquí En lo que es la casa Llevar todas esas cosas Que tenemos allí En la casa Llevarlas a la nueva casa Ya para poder Ya para poder Vivir en esa Que está un poquito Más grande La verdad me quedó Digo, la verdad Para mí A mis gustos La verdad es que A mí me quedó Muy, muy chida Así es de que Bueno, ya espero Ah, ok Por cierto La verdad es que Sí me quedó padre Pero bueno A ustedes A la bandita Que me siguen Mi página de Facebook Que precisamente Está en la descripción Del video Bueno, pues a esa bandita Le dejé Lo que es Una imagen De lo que es La nueva casa Así es de que Le dejé Lo que es Una imagen De lo que es La nueva casa Y este Pues bueno La verdad es que En esa imagen Todavía la casa No está al 100% Terminada El pedo Va a ser salir De aquí Papayines Entonces esa casa No está al 100% Terminada todavía Entonces todavía Hay que hacerle Bueno, en esa imagen Todavía no está terminada Entonces bueno Ya actualmente Ya la terminé Entre comillas Ya la terminé Porque bueno Todavía falta Obviamente hacer Lo que son Este Obviamente Ok La cara Carajo Sube Ok Otra vez ese sonido Como si quisiera Hacer erupción Lo que es el volcán Ok Entonces bueno Como ya les había Yo comentado Que la verdad es que Ya no sé Ni por dónde Tenemos que salir Así de que Ok Entonces Este La verdad Nada más me estoy Llevando por la intuición Papayines La verdad es que Ya nada más me estoy Llevando por la intuición Más o menos Por dónde vinimos Pero bueno Miren aquí está Supuestamente Es que como tengo Ya les había Yo comentado Que como tengo La máquina pegada A lo que es La ventana Pues el flair De la ventana No me deja ver Ok Aquí no hay nada Entonces papayines Bueno ya ahorita La casa entre comillas Ya está terminada Podría decirse Que ya podemos Ir a vivirnos ahí Porque bueno Ya tiene lo que son Paredes Y todo eso ¿No? Entonces De Uh Entonces pues bueno Ya de alguna forma Podemos agarrar Y transferirnos Para allá Pero la cuestión es De que ahora No sé cómo Ay güey Como que me está dando Un pinche lagazo Güey No mejor Me lo vamos Por acá arriba Sí Mejor por aquí Ok perfecto Entonces bueno Aquí la cuestión es de que Ya ahora me está costando Un poco de trabajo El poder transferir Lo que es la casa A lo que es este mapa Digo Me está costando trabajo Más no digo Que sea imposible De acuerdo Ok perfecto Ya veníamos por aquí Ok igual Y podemos salir por aquí mismo ¿No creen? A ver vamos a ver Déjame ver Déjame ver Ok bueno Pues resulta que No No podemos salir Por ahí Y la verdad Me están dando ganas Papayines La verdad Me están dando ganas De cavar A lo que es Hacia lo que es La parte de arriba Que supuestamente Supuestamente Tenemos que ir Hacia allá Porque es la cueva Que habíamos dicho De color gris Si mal no me equivoco Es la cueva Del color gris Que aquí fue Donde habíamos encontrado Lo que era El diamante Entonces A ver Ok Entonces bueno Debe de haber un camino Que donde tengamos Que subir Para poder pasar Lo que es la lava Ok perfecto Entonces El cual aquí no está Ok bueno Vamos por acá De este lado Tenemos que ir Hacia allá Papayines Tenemos que ir Hacia allá Obviamente subiendo Quiero yo creer Subiendo Tenemos que ir Hacia allá Pero bueno Creo que no está Funcionando Así es de que Pues bueno A ver A ver Vamos por acá De este lado Bueno antes Vamos a comer un poco Ok Y nos atoramos aquí Con lo que es la espada Por cualquier pedo Entonces papayines La verdad es que es una Es algo que está Que está Me está costando Un poquito de trabajo Más no No quiere decir Que esté muy muy difícil Poder lograrlo De acuerdo Así es de que Ya en cuanto lo tenga Pues lo más seguro Es que nos vayamos Para allá Carajo Así es que Cuando lo tenga Lo más seguro Es que nos vayamos Para allá Y pues de esa forma Ya puedan ver Bien lo que es El house Vaya Carajo Por donde veníamos A ver Podemos venir por acá No A ver A ver Podemos subir Por aquí A ver Ahí Ok Subimos por aquí Subimos más Perfecto Perfecto Entonces Tenemos que ir Hacia allá Y Ok Quiero yo pensar Que es por acá Que igual Podemos Ir por acá De este lado Perfecto Ok Perfecto Ahí estamos Y aquí hay Y aquí hay Unas escaleras Que dan Hacia arriba Eso es una Muy buena señal Esa es buena señal De que vamos Bien por el camino Muy bien Ok Vamos por acá Vamos por acá Perfecto Otra cosa Que también les quería Contar Papayines Es de que Si es por aquí Parece que si Pero Ok A ver Ok Otra cosa Que también les quería Comentar Papayines Es de que Bueno Quería subir Hoy lo mismo Lo que es El capítulo De Borderlands Quería subir Un nuevo episodio De Borderlands Y este Vamos bien No vamos mal No 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 Vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos mal Ok Entonces quería subir El día de hoy Lo que es el capítulo Nuevo de Borderlands Aunque ya bueno Ya hayamos avanzado Lo que era un poco Y bueno Más o menos Explicarle Que había sucedido En ese transcurso O bueno Lo que era En la misión pasada Así es de que Pues bueno Yo creo que Se lo voy a subir Un poco más tarde Espero que sea El día de hoy Porque bueno Ustedes como Han podido ver Ustedes como Lo han podido ver Papayines Pues bueno La verdad es que Nada más he estado Subiendo de a un Gameplay por día Y la verdad es que He estado un poquillo Ocupado más que nada Con lo de la casa Porque ya quiero Que quede Porque ya quiero Que quede Y también bueno De esa forma Bueno Una cosa es que Ya quiero que quede Y que otra cosa Es que ya la quiera Yo transportar A lo que es El nuevo mapa Para este Ya irnos a vivir Para allá Chingao Que pedo Compadre Y bueno Ya estamos aquí arriba Y ahora Ok A ver Vamos para acá Ok Y luego Para donde era Entonces bueno Espero que ya Una vez que haya Quedado Una vez que ya Haya quedado Lo que es Ese mapa Una vez que ya Haya quedado Lo que es La casa Pues igual Y ya de esa forma Podemos Continuar Bueno Más bien Podemos Irnos a vivir Ahí Y este Ya buena De esa forma También pueda ya Empezar a subir Lo que son Este Más gameplays Vaya Así de que Pues bueno Papayines Espero que no se me desesperen Yo buscando lo que da salida La verdad es que lo pensé Demasiado Lo pensé demasiado El que dije Bueno es que la verdad Estamos en la cueva Y si hago un capítulo Nada más Intentando salir de la cueva La verdad es que se va a hacer Muy muy aburrido Entonces dije Bueno pues ni pedo A ver que piensan los papayines Si no logramos salir De lo que es la cueva Bueno pues ya De alguna forma Si no logramos salir De la cueva Pues bueno ya Estaríamos viendo A ver que Que carajos hacemos No Así de que pues Bueno señores Aquí es que se supone Que aquí estábamos Cavando hacia abajo Y veníamos De este lado A ver Ay wey Ah cabrón Ah cabrón Ya me perdí Venimos de acá No Si exacto Venimos de aquí A ver Acá abajo Supuestamente No había nada No había nada Nada más habíamos cavado Lo que era Algunas cosas A ver Aquí estamos En el 9 Ok Hasta aquí Habíamos llegado Ok Perfecto Entonces Bueno vamos Para acá De este lado Ok Perfecto Y veníamos de aquí Y veníamos de aquí Entonces Ok Habíamos bajado Por ahí Vamos Vamos por acá De este lado Ok Es que de repente Giro así como que Miren ya ven Giro bien rápido La cámara Y así como Ya ven Giro muy rápido Lo que es la cámara Y bueno Ahí es donde sucede El pedo No Ok Aquí ven Aquí es donde habíamos Encontrado Lo que era La lava Pero es que Supuestamente Tenemos que ir Hacia allá Para poder Salir De lo que es la cueva Pero es que aquí es donde Habíamos encontrado Lo que era el diamante Si mal no me equivoco Ven Aquí es donde habíamos Encontrado Lo que era el diamante Y la verdad es que No creo que podamos Pasar Porque miren Aquí como pueden ver Aquí como Vete por allá No me vayas a quemar Ok No puedo poner ahí Ok A ver Ay Ay Xavi Ay Xavi Güey No mames Que nos quemamos Oh Eso estuvo Demasiado cerca Ok Perfecto Entonces La vamos a agarrar Desde aquí Ok Perfecto Vamos a caminar Por este lado Espero que la lava No caiga Pues A ver Vamos a hacerlo Desde acá Ok Y lo hacemos Desde acá Ok Perfecto Y Igual Podemos Agarrar Y caminar Por aquí Para poder salir Ok Entonces Aquí sobre el agua Igual ya podemos Poner lo que son Varios cubos Para poder salir De aquí mismo Ah Jejejeje Ok Perfecto Bueno Mejor vámonos Por acá Que creo que es un poquito La verdad es que No siento que sea Muy seguro Este camino Papay La verdad es que no siento que sea muy seguro Lo que es este camino Pero bueno, en fin Ok, aquí llegamos ya a lo que es esta parte Y Es que saben cuál es el pedo de esto La verdad es que esto me cae muy mal Porque Porque la verdad es que no le atino muy bien No le atino muy bien a estas cosas Entonces donde nos lleguemos a caer Nos vamos a dar en nuestra madre Y Y esto va a falsear señores Pero A ver Igual lo que podemos ¡Ah! ¡No! ¡Estúpido! ¡Estúpido amorciélago! ¡Hijo de la chet! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Sentí que la virgen me hablaba papayines ¡Jejeje! Yo dije ¡No! ¡Ya vale madre! ¡Ya! ¡Ya bailamos! Pero no Todavía no ¡Estúpido amorciélago! Ok, perfecto Vamos otra vez Vamos a comer otro poco Ok, perfecto Y otra vez Vamos para arriba Para poder llegar a lo que es el otro extremo De esa forma igual y podemos salir ¡Ah! ¡Que la chingada! ¡Que pedo! ¡No! 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 ¡Es que no es un murciélago! ¡No! ¡Es un! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¿Dónde carajos está? La verdad es que no lo veo No lo veo Papayines Eso estuvo demasiado hardcore En la neta ¡No manches! O sea, dos veces me tiró el hijo de su pinche madre ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! ¡No mames! ¡Oh! Aquí, 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 güey ¡Chinga! Pues parece que no vamos a poder subir ¡Ah! Parece que no vamos a poder subir papayines ¡Ah! ¡Que la chingada! ¡Pinche! Ahí estamos ¡Ahí está! Es que no veo, señores No veo por el estúpido sol A ver Es que ese hijo de la chingada está allá arriba ¡Ah! ¡Ya lo vi! 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 ¿Saben cómo lo podemos chingar? Igual y con el arco, ¿no creen? Igual y lo podemos chingar así ¡Hora, perro! ¿Se cayó? No, ¿verdad? No se cayó el hijo de la chingada Creo que ahí está todavía Ok Ahí estamos ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Somos los reyes del arco! ¡Qué robinjonique mis huevos! ¡A huevo chinga! Ahí estamos, ahí estamos Y ese perro andaba aquí Miren, precisamente ahí estaba Ahora, lo que vamos a hacer Es lo que yo estaba Bueno, estábamos caminando por aquí Pero aquí está más peligroso Ajá Aquí está más peligroso Porque igual A ver Ok No, 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 no Ok, déjenme quitar esto Es que no veo nada Papayines Nada Ok A ver Por aquí Y yo siento que va a estar Muy cabrón El poder llegar A ese extremo Ok A ver Igual y por aquí Ya podemos pasar A ver Ahí le tapamos ¿Es en serio? Ay, güey ¡Uy, uy, 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 uy! No, 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 no Ok No, no Dame mi agua Dame mi agua, cabrón No veo nada Ok Ahora resulta que no puedo agarrar el agua Señores Nos vamos a caer Nos vamos a caer Nos vamos a caer Papayines Ah Ahí estamos Ay Creo que he hecho a perder mi agua Ok A ver, bueno Vamos a ver Vamos a Ay, carajo, 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 carajo No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que no veo No No Oh 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 Eso estuvo demasiado cerca Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ok Ok, ok, ok Aquí, aquí No te espantas, no te espantas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok Ok Ahí estamos Ahí estamos Y la verdad es que no veo ni madre No veo nada, señores Ok, perfecto Bueno, entonces Ya estamos aquí Aquí Ok Ok No Esto va a estar muy complicado Y yo que pensé Chingao Y tanto que nos costó trabajo Poder pasar No lo puedo creer, señores No son aventuras extremas Con el chavit Ok Ahí estamos ¿Creen que puedo agarrar desde aquí mi agua? Aquí No No, verdad No puedo agarrar aquí mi agua Chingao Y necesito el agua, señores Ok Vamos a Quitar Esto Ok Y vámonos por acá Antes de que nos suceda otra cosa Así de que bueno, papayines ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Yo creo que lo que Bueno, más bien Lo que voy a hacer Y no me queda de otra Yo creo que lo que voy a tener que hacer Es empezar a cavar hacia arriba Y así poder salir a lo que es la superficie Nada más que aquí La cuestión es de que corremos el riesgo De que nos caiga lo que es lava Podemos correr el riesgo De que nos caiga lo que es lava Y bueno ¿Para qué quieren? Igual y de aquí podemos agarrar agua ¿No creen? ¡Pinche sol, cabrón! Ahí estamos Ya tenemos agua Ok Ok, perfecto Traemos comida Carajo Y nada más traemos Cinco Ya Ya nada más traemos Cinco de cerdo Cocido Señores Ok, perfecto Bueno, vamos hacia acá arriba Para poder cavar Hacia lo que es Vaya La rebundancia Hacia arriba Y de esa forma Tratar de salir Porque no veo otra salida Así es de que Bueno Pero vamos A ver Es que no puedo creer La verdad no puedo creer Que no pueda salir de la cueva Se supone que ahí me está marcando Lo que es el camino Vaya, ¿no? Ahí me está marcando Lo que es el camino En el mapa Pero es que con el estúpido sol Créanme que no veo Absolutamente Nada Papayines No veo ni madres Con el pinche sol Ok A ver Aquí me muestra Que hay un camino Para allá Otro para allá Y supuestamente Hay otro todavía Derecho por este lado Pero aquí es donde Ya habíamos pasado Anteriormente Así es de que A ver Creo que hay Para allá arriba Ok Sí, creo que hay Para allá arriba ¡Ay, güey! Bueno, sí, sí Hay que comer Porque ya casi nos morimos Ok, perfecto Se nos está acabando La comida, señores Se nos está acabando La comida Ok Me parece que hay otra Hacia allá arriba Déjenme Si estoy llorando No, no es cierto Déjenme quitar esto de aquí Déjenme quitar esto de acá Papayines Para poder seguir subiendo Ok Y poner Otro aquí ¡Ay! Ok, perfecto A ver Ok, ya puedo subir aquí Podemos quitar esto de aquí Y ok Perfecto Ya subimos uno más Y volvemos a subir Lo que es otro más Ok Bueno, creo que Siento que ya estoy Un poquito más cerca ¿Por qué me da lag, señores? ¿Por qué me da lag? Ok Aquí estamos Y supuestamente A ver Es que el pinche sol Hijo de su pinche madre Compa A ver Hasta aquí habíamos llegado Se supone que hay otro camino Por acá Donde podemos subir Aquí Ok 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 No, no, no Uy Ah Uy Ay, cuidado 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 Ah Toma, perro Toma Ah, es hijo de la chingada Cabrón Ok Ok Perfecto Bueno Vamos por acá Y ya no veo camino Aparte de que El pinche sol No me deja ver nada Ok Oh, oh Ya salimos, señores Ay, no Puede ser Y es de noche No No, 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 no Aléjate, creeper Aléjate De modo Nuestra última antorchita Y hay que rifarnos las banda Ahí estamos Ahí estamos Chingay No veo nada Ok Supuestamente Tendemos que ir hacia allá Porque hacia allá Está lo que es La casa Ay, güey Corre, cabrón ¿Qué es eso? ¿Pero por qué suena así? Y la verdad es que ¿Dónde está la luna? Ok Ya no tarda en amanecer Igual y la podemos Ay, carajo Toma Ok Perfecto No, bueno, señores Somos Somos los reyes del arco Y aventuras al extremo Señores Aventuras al extremo Venga, rápido Mientras no nos encontremos Con un Ay, güey Nada más hay que tener Un poco de cuidado Porque de por sí Ay, no mames Es neta, cabrón De por sí No veo nada Y nada más Espero no poder Bueno, más bien Espero no caer En lo que es En una Espero no caer En lo que es En una cueva Así es de que Bueno, hay que tener Un poco de cuidado Aquí no caer En un hoyo Porque donde caigamos En un pinche hoyo No nos la vamos a acabar Compas Hay que tener cuidado Ok Perfecto Ahí vamos Pinche sol Yo creo que cometí Un puto error Así cabronsísimo Ok Creo que cometí Un pinche error Súper cabrón Ay, hasta se me está Calambrando mi bracito De que Ay, güey Cuidado Cuidado Ok, perfecto Ya, ya, ya veo Más o menos Ok, vean Ahí está un hoyo ¿Ven? Es a lo que me refería Entonces Cuidado con el güey Del arco Chinga tu madre Cabrón Ay, güey Hasta una pinche araña Órale, perro Ok, perfecto Mejor le corremos Antes de Ok, perfecto Creo que ya veo Un poco mejor Ok, bueno Ahora la cuestión Va a ser bajar Ok Y un brinco Ahí estamos Ok, ok, ok Ok Ah, carajo ¿Es en serio? Ok, aquí tengo Para poder subir ¿Es en serio? Ahí estamos A ver Ahí estamos Ok, perfecto Tenemos que ir Hacia allá Porque allá está Lo que es la casa Entonces Yo digo Que va a estar Un poco Ay Y luego más Si nos estamos Encontrando a los estúpidos Creeper Perfecto Yo creo que este video Va a durar otra vez Un poquito más De la media hora Y eso porque son Aventuras al extremo Con el chavi Claro que sí, señores Entonces, bueno Hay que intentar Llegar lo más rápido Posible A lo que es la casa Hay que intentar Llegar lo más rápido Posible A lo que es el house Para que también No nos vaya Oh Creo que estaba muy alto Nadie me pegó Más bien creo que estaba Muy alto Ok Vamos por acá De este lado La verdad es que O sea Es sorprendente Papayines Ay wey, cuidado La verdad Papayines Es sorprendente No tienen ni idea De cómo se te va El tiempo jugando Lo que es Minecraft, señores La verdad O sea Papayines Es sorprendente Cómo se te va El tiempo jugando Minecraft De verdad que no Me lo creo Y luego con el estúpido Sol de shit Que la verdad Quisiera decirle Un montón de cosas Ay pendejo Pensé que era lava Eso Dije ya valí madre Ok Entonces hay que ir Para allá Ok Y la verdad es que Con el pinche sol Que no veo ni madre La verdad me dan ganas De decirle un montón De cosas Pero dije que ya Me iba a tratar De ya no ser grosero En lo que son Los gameplays Así es de que Pues bueno Ya estoy tratando De evitar lo que es La majadería Papayines Y creo que lo he estado Logrando Digo O sea La verdad es que O sea Digo de repente Como que si Hacemos ahí El paro Ok Estamos aquí Ya igual Ya podemos bajar Porque esos son Puros árboles Creo Si mal no me equivoco Ok Perfecto Cuidado Ahí estamos Ok Hay que comer un poco Si no Va a valer gorro Esto Ok Perfecto Y yo estoy ahí Ok Perfecto Vámonos 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 Antes de que se nos Haga de noche Señores Entonces Papayines Bueno La verdad es que Ya nada más Llegamos a lo que es El house Y vamos a dejar Hasta ahí Lo que es El gameplay Y bueno Ya sabes que Si te gustó Pues regálame Lo que es Tu like Papayín Si te gustó Regálame Lo que es Tu like La verdad es que Están muy Muy chidas Esto se está poniendo Cada vez más intenso Oh No mames Que larito Sentí que nos íbamos A dar en toda Nuestra madre Ok Creo que ya estamos Cerca del house Ya veo más cerquita No es cierto Te chamaqué Ok Te chamaqué Así es de que Pues bueno Papayín Bueno ya sabes Que si te gustó Lo que es el gameplay Si te gustó Lo que es este pequeño Gameplay Bueno pues ya sabes Déjame lo que es Tu like De acuerdo Y si quieres seguir Viendo más gameplays De este tipo Bueno la verdad Te deberías de suscribir Que la verdad Estaría súper Orgasmeado Si te suscribes A mi canal Así es Papayines Y bueno Ah ya está Desde aquí veo mi casa Y la verdad es que ¿Qué? Oh Yo dije ¿Qué? No Ok perfecto Vamos por acá De este lado Ok Y aquí saltamos Perfecto señores Entonces bueno Otra cosa Que también Es súper agradecido Si me ayudas Compartiendo Lo que son Mis gameplays Papayín Así de que Pues bueno señores Ya casi llegamos A lo que es El house Quítate Ok Ya casi llegamos A lo que es El house La verdad es que Esta aventura Bueno esta aventura Del chavis La verdad es que Estuvo súper intensa La verdad Papayines Estuvo súper intensa Casi nos morimos Otra vez Casi nos matan Los güeyes del arco Que la verdad es que Somos Somos los reyes Del arco Claro que si Y se me ha olvidado Quitar lo que son Las lucecitas Ya que ha pasado Lo que es diciembre Bueno en este caso Las fiestas decembrinas Así de que Pues bueno papayines Vamos a dejar aquí Lo que es El gameplay Y pues bueno papayines Espero que se le hayan Pasado súper chido Como yo me la paso Cada vez que grabo Un gameplay Para todos ustedes Así de que Si te gustó Regálame lo que es Un like Si lo compartes La verdad estaría Súper agradecido Y bueno Si quieres seguir viendo Más este tipo de gameplays Aparte de otros Bueno pues suscríbete A mi canal De acuerdo Yo me despido Ya saben Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima papayines Chau chau